Evangelio de hoy, sábado 16 de noviembre de 2024, primera lectura. Lectura de la tercera carta del apóstol San Juan Querido amigo gallo, te portas con plena lealtad en todo lo que haces por los hermanos, y eso que para ti son extraños. Ellos han hablado de tu caridad ante la comunidad de aquí. Por favor, proveelos para el viaje como Dios se merece. Ellos se pusieron en camino para trabajar por él sin aceptar nada de los gentiles. Por eso debemos nosotros sostener a hombres como estos, cooperando así en la propagación de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo Será bendita Dichoso quien teme al Señor En su casa habrá riquezas y abundancia Su caridad es constante Sin falta En las tinieblas brilla como una luz El que es justo, clemente y compasivo Dichoso quien teme al Señor Dichoso el que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo Dichoso quien teme al Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 18 Versículos del 1 al 8 En aquel tiempo Jesús para explicar a sus discípulos Cómo tenían que orar siempre sin desanimarse Les propuso esta parábola Había un juez en una ciudad Que ni temía a Dios Ni le importaban los hombres En la misma ciudad Había una viuda que solía ir a decirle Hazme justicia frente a mi adversario Por algún tiempo se negó Pero después se dijo Aunque ni temo a Dios Ni me importan los hombres Como esta viuda me está fastidiando Le haré justicia No vaya a acabar pegándome en la cara Y el Señor añadió Fijaos en lo que dice el juez injusto No hará justicia a sus elegidos Que le gritan día y noche O les dará largas Os digo que les hará justicia sin tardar Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor Queremos crecer en nuestro amor a ti y a los demás Queremos alimentar nuestra amistad contigo Por medio de la oración humilde y perseverante Ayúdanos, Señor, a buscar cumplir tu voluntad Sobre nuestra vida Dejando que tus palabras modelen Todo nuestro comportamiento No permitas que el miedo nos acobarde, Señor Aumenta nuestra confianza Nuestro amor Y nuestra fe Señor, aumenta nuestra fe Y nuestra perseverancia en la oración Muy querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en Video En el Evangelio de hoy Se nos dice que hay una lucha Que llevar adelante cada día Pero Dios es nuestro aliado La fe en Él es nuestra fuerza Y la oración es la expresión de esta fe Por eso, Jesús nos asegura la victoria Pero nos pregunta ¿Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Encontrará fe sobre la tierra? Si se apaga la fe Se apaga la oración Y nosotros caminamos en la oscuridad Nos perdemos en el camino de la vida Aprendamos, por tanto, de la viuda del Evangelio A orar siempre sin cansarnos Era muy buena esta viuda Sabía luchar por sus hijos Hoy Nos viene a la mente Tantas mujeres que luchan por su familia Que oran Que no se cansan nunca Un recuerdo hoy De todos nosotros Hacia estas mujeres Que con su actitud Nos dan un verdadero testimonio De bien y valentía Además Del grandísimo poder Que tiene la oración Un recuerdo para estas mujeres Para que sigamos luchando Y orando siempre Pero no para convencer al Señor A fuerza de palabras Él sabe muy bien Lo que nosotros necesitamos Más bien Esta oración perseverante Es expresión de la fe en Dios Que nos llama A combatir con Él Cada día Y en cada momento Para vencer al mal Con el bien Amados hermanos Un pequeño mosquito En la noche Es capaz de dejarnos sin dormir Y eso que no hay comparación Entre un hombre Y un mosquito Pero en esa batalla El insecto Tiene todas las ganancias ¿Por qué? Porque aunque es pequeño Revolotea una y otra vez Sobre nuestra cabeza Con su agudo Y molesto silbido Si únicamente lo hiciera Un momento No le daríamos importancia Pero lo fastidioso Es escucharle así Durante horas Entonces Encendemos la luz Nos levantamos Y no descansamos Hasta haber resuelto El problema Este ejemplo Y el del juez injusto Nos ilustran perfectamente Cómo debe ser Nuestra oración Insistente Perseverante Continua Hasta que Dios Nos atienda Es fácil orar un día Amados hermanos Es fácil Hacer peticiones Cuando estamos Fervorosos O quizá Muy necesitados Pero mantener Ese contacto espiritual Diario Cuesta mucho más Porque nos cansamos No es un hábito En nuestra vida Nos desanimamos Pensamos que lo que hacemos Es inútil Porque parece que Dios No nos está escuchando Sin embargo Lo hace Y presta mucha atención Y nos toma en serio Porque somos sus hijos Pero quiere que le insistamos Que vayamos todos los días Se llamar a su puerta Nos atenderá Y nos concederá Lo que estamos pidiendo Desde el fondo De nuestro corazón Por eso Hoy vamos a dedicar Un especial tiempo De nuestro día Para hacer una oración Con mucha confianza Para que Dios Nos escuche Porque hoy lo vamos a pedir Con mucha fe Vamos a poner en práctica La fe y la esperanza Desde aquí adentro En nuestro corazón Convencidos De que ya está solucionado Amado Señor Jesús Eres nuestro juez Pero también Nuestro Padre y Salvador Te suplicamos Que nuestra oración Nos lleve a crecer En la fe En la esperanza Y en el amor Además de en la confianza En nuestra vida diaria Abre nuestro corazón Señor Dios Para poder perseverar En la oración Danos la humildad Y la sabiduría Para reconocer Que solo unidos a ti Podremos recorrer El camino de la santidad Amados hermanos Los leemos Con sus preciosísimas oraciones En la caja de comentarios Para orar Unos por otros Dios los bendiga Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas Renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Hermanos Para que nuestras súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el mandamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a activar La campanilla De notificaciones Si no te has suscrito Únete a esta hermosa comunidad Ayúdanos Dando manita arriba Para que este evangelio Viaje A todas las personas Que lo necesiten En el mundo Ayúdanos A compartir este video Con tus contactos Amistades Y redes sociales Nos ayuda mucho Que nos des manita arriba Para que este evangelio Siga viajando A más lugares Gracias